¿Qué hay señores? Pues el día de hoy traemos al señor Everton versus de fuego Mismas características que la versión de hielo, la única diferencia es de que este jugador tiene una mejora en pases Lo voy a estar utilizando igual con halcón, ¿sale? Tiene una mejora, lo deja un poquito más equilibrado Yo en lo personal creo que Vamos a jugar, ya otra vez Señor Everton, no, no espero que haya una modificación en su comportamiento, esa parte está ya establecida ¿Sí? Otra vez, buena entrada Ok, aquí, casi gol, ¿sale? Que termina siendo gol, de hecho Básicamente esta versión es igual que la otra versión, es decente como un extremo, ¿sale? Solamente que hasta cierto punto me gusta un poquito esta carta por el aspecto de... Bueno, me gustan las dos, pero se pueden utilizar en formaciones distintas, que es lo que quiero destacar De momento como extremo siento que va a funcionar bien, voy a mostrar un poquito más de lo que hace el jugador Pero en el segundo tiempo lo voy a poner en posiciones distintas Para ver qué tal Ok, centros Ok, buen centro, de hecho voy a intentar más jugar con... Voy a centrar con este jugador Ok, otra vez Se mantiene Ok, aquí Uy, me ganó Sale, pero se mantiene Al igual que la versión de hielo El jugador se mantiene en la línea, ¿sabes? Tiene la inteligencia para hacer eso Y obviamente espera el balón Para que cuando le entregues el balón No lo agarren en fuera de lugar, entonces Ok, buena carrera Muy buen pase O sea, el jugador Me siento con un poquito más de confianza De soltar un pase Porque obviamente tiene la mejora en pase La versión de hielo Tiene la mejora en tiros Y aunque no da mal los pases Lo siento un poquito más seguro a este jugador en ese aspecto Ok, otra vez Se acomoda bien Tiene esas características de... Ok Aquí se lo agarraron en fuera de lugar Pero tiene esa característica De que se pega bien a la banda Y sabe cuándo correr Aquí De hecho es el primer fuera de lugar Que le veo en todos los reviews que he hecho Aquí no me gustó ese pase Aquí suelta Acomoda Ese pase otra vez No me gustó Pero recalco Creo que estoy dando mal yo los pases No es el jugador Otra vez Se vuelve a meter Pase Uy, ese pase estuvo bien Pero al defensa Es todo más activo Ok, vamos a tratar De soltar un pase Con el señor Everton Eh, decente Ok, aquí no No pudo avanzar Contra el señor OneBizaka Ok, señores Para este segundo tiempo Vamos a utilizar al jugador Más como un MCO Sale Eh Porque es un poquito más completo En el En la otra ocasión No ocupé al señor La versión de hielo No la ocupé como MCO Porque sentía que le iba a faltar pase Aquí el jugador es un poquito más completo Entonces sí le veo más Más opción a hacer un MCO Ok, aquí el tiro No fue el mejor Ok, realiza la carrera Muy bien Buen pase Y definición Sentí que le pudo haber pegado un poquito más fuerte Ok, aquí Se acomoda bien Centro Buen control Definición Buena definición Pase Muy muy buen pase Uy no Aquí se Se notó que lo Lo desplazan muy feo Ok Para este segundo tiempo Lo vamos a utilizar Única y exclusivamente En el centro En el primer partido Hizo las cosas decente Pero No sé Sentí que todavía no me acostumbro A la plantilla del señor Seth Uy qué buen gol Chequen ese pase Chequen ese pase Otra vez Uy no Aquí Quería darse la señora Everton Se la di al delantero Recibe el balón Bueno Recibe el delantero del balón Aquí el jugador Uy Aquí el jugador se adelanta bien Pero Y muy buen Muy buena Bulea Recibe suelta Da muy buen pase Ah Esa movilidad Y Uy Hubiera sido Muy buen gol Pero Recalco Precisamente porque El jugador Tiene muy buena movilidad En el centro Va a destacar muy bien Aquí recibe el balón Se abre el espacio Se aquí Comete el error Uy Estuvo bien Está bien la potencia De tiro Pero siento que le facultó Colocación ahí Uy Ese pase No me gustó Tiro Muy buen tiro Precisamente porque El jugador se mantiene En el centro Es constantemente opción Y Aunado a que tiene Esa característica Del que El jugador sabe Cómo moverse Y a dónde moverse Me Me agrada Ok Otro buen pase ahí Se mete el espacio Recibe el balón Y define como los grandes Este jugador Entonces Básicamente Este Este jugador Creo que Está orientado Más para el Medio campo O Para Para como MSO O posiblemente Incluso como un Box to box Que realice carreras De abajo Se ve bastante bien Pero creo que Donde va a destacar más Es como MSO Ok Ok señores ¿Qué pienso entonces Acerca del señor Everton Versión De fuego Me agrada esta carta Porque es un poquito Más completa Sale Esta carta recalcula Pueden ocupar como un MSO Y va bastante bien Porque tiene la agilidad Tiene el movimiento Tiene la agresividad Tiene los tiros Tienen los pases Y me podrán decir Oye Pero por qué la carta De la La versión de hielo No lo ocupaste Como con esta Porque Si tienes un jugador Que tenga un tiro Bueno No vas Y lo Lo haces Más completo Que una carta Que no tiene tiro Pero que tiene buenos pases Entonces Básicamente Esta carta Yo creo que va a funcionar Como en medio izquierdo Como extremo Como un MSO O posiblemente Como un box to box Depende de sus gustos Yo creo que Donde puede explotar más Es como MSO Así como la carta de hielo Que va a explotar más Como un delantero Pueden poner esta carta Como delantero Si pero Realmente Para eso mejor Escoge la otra carta Y tener el mejor tiro posible Sale Ahora Quiero checar Otra cosa Que tiene que ver Con el jugador Recalco Me agrada Como se siente Con halcón Porque es completo Le pueden dar cazador Si le pueden dar cazador Pero no tendría tiros largos Pero tendría voleas Entonces Yo en lo personal Creo que halcón Porque tiene una mejora En físico Y pues nada Creo que es una carta Que va a destacar Recalco más Como un MSO Como un medio izquierdo Como un extremo izquierdo Que como un delantero Para delantero La otra carta Entonces Básicamente es eso chicos Las ambas cartas Son muy buenas Pero ya depende Del uso Que le van a dar A la carta Si lo van a meter Como un cambio Para correr A notar Esta carta La de hielo Está bien Si lo van a ocupar Para el medio campo De como un MSO Para poder pasar el balón Para poder abrirse el espacio Realizar carreras Y definir Creo que esta carta Es mejor ¿Sale? Entonces Pues es todo chicos No quiero alargar el video Nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video